A ver, yo soy bilardista, así que lo único que creo es en el resultado y eso los vamos a tener a la noche. Javier, sorprendiste a muchos con el resultado de las PASO, creo. ¿Qué expectativas tenés para ahora? ¿Mejorar? Nosotros hemos hecho un trabajo duro, hemos dejado lo mejor de nosotros y bueno, ahora estamos esperando que la mayor cantidad de los porteños nos acompañen para seguir adelante. ¿Qué va a pasar el lunes? ¿Qué va a ocurrir para usted? A ver, la situación de Argentina, lo he contado varias veces, es extremadamente delicada. O sea, tenemos que esperar que, digamos, no nos sigan haciendo daño desde los distintos actores políticos para que, digamos, los argentinos no tengan que sufrir tanta y padecer tantas aberraciones. Si te llaman, ¿participarías de ese diálogo? No, yo no dialogo con Inmorales. El fenómeno, te sentís como una estrella de rock casi. Mira, yo lo que creo es que lo importante es, digamos, ponderar las ideas y revalorizar las ideas de la libertad. Y nosotros estamos muy comprometidos con todo el equipo justamente en poner a la libertad en el centro de la escena. Fue muy difícil caminar hasta la UTN. ¿Qué te decía la gente? ¿Te sacan fotos? ¿Te hacen reclamos? No, pero ya estoy acostumbrado a esto de las selfies. Pensás que, digamos, o sea, hago pisos 500 selfies por día. Así es que, digamos, o sea, no... Muchos jóvenes. Bueno, porque, digamos, ellos son los que iniciaron este proceso, pero afortunadamente se fue ampliando y cada vez la base de sustentación es mayor. Bueno, es que, digamos, nosotros estamos haciendo un planteo distinto, que es el planteo de pensar los temas desde una óptica moral.